Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que puedan. En este día recordaremos el sonido G. Sí, ya lo han estudiado antes, pero en esta ocasión aprenderán que pueden ser representados con la letra G y una U. Con las sílabas G y GUI. ¿Qué necesitamos para esta actividad? La letra G mayúscula y G minúscula, acompañadas de la letra U, tal y como aparece en estas tarjetas. Y el dibujo de un objeto cuyo nombre comience con G o GUI. Fíjense bien. Guitarra inicia con el sonido G. Escucha bien. Guitarra inicia con el sonido G. Ahora todos juntos, G. De guitarra. Y ahora fíjense cómo se escribe. El sonido G. También se puede escribir con las letras G y U. En las sílabas, G o GUI. Así. Fíjense bien. Cuando leamos o escribamos palabras como G, GUI, debemos acompañarlas con la vocal U, aunque no suene así. Estas letras solo se pueden combinar con las vocales E, I y se leen G, GUI. Leamos todos juntos. Leamos todos juntos. G. A ver, ¿ustedes solos? Muy bien. Repitan conmigo. G. Ahora que ya conocen las sílabas G, GUI, les invito a que jueguen conmigo, a buscar la palabra escondida. Fíjense bien. Pondré en pantalla varias palabras y ustedes tendrán que tocar con su dedo la palabra que yo mencione. ¿Están listos? Comencemos. ¿Dónde está la palabra juguete? Tócala con tu dedo. Te daré un tiempo para que la encuentres. ¡Excelente! Encontraste la palabra juguete. ¡Felicidades! Sigamos jugando. ¿Dónde está la palabra águila? Tócala con tu dedo. Te daré un tiempo para que la encuentres. Encontraste la palabra águila. ¡Felicidades! Pueden seguir jugando desde casa. Pongan una serie de palabras en tarjetas o en papelógrafos. O en el cuaderno. Y traten de identificar las palabras que papá o mamá dicten. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!